La fase final de la retirada de Estados Unidos de Afganistán fue sacudida por los atentados que provocaron la muerte de al menos 169 personas. Para el politólogo Julio Moreno, el daño a la reputación de Estados Unidos en un marco internacional es sustancial. Ha dañado mucho la relación que los Estados Unidos tienen con la Unión Europea. El tiempo se acaba para quienes buscan escapar de Kabul y la desesperación humana se entrelaza con la posibilidad de que se realicen más ataques, según el general Frank McKenzie. Para el profesor Moreno, la salida de la guerra más larga de la historia de Estados Unidos también tendrá un impacto en las urnas. En el 2022, eso le puede costar el control del Congreso al Partido Demócrata. Desde el punto del Partido Republicano, no son suficientes los esfuerzos de la administración Biden, en lo que la Casa Blanca ha descrito como la mayor operación de evacuación de su historia. El congresista republicano Michael McCaul asegura que abandonar a los socios del país es una amenaza a la seguridad nacional. ¿Quién podrá convencer a nuestros aliados en el futuro? ¿Podrán confiar en Estados Unidos de América? Aún dentro del Partido Demócrata, el presidente tiene voces críticas. Pero Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo confiar en el criterio del presidente Biden. Como digo, sopesar la equidad del peligro frente a la ventaja y confío en su juicio. Más allá de la perspectiva política, el académico Moreno destacó la necesidad de analizar la historia para poder hacer un balance objetivo. Los presidentes republicanos, como los presidentes demócratas, son culpables por el desastre que hemos hecho en Afganistán. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.